Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡ya que se va! Rayo de luna, bonito ha estado, venga, los más emblemáticos de Yucatán, el rancho negro, tenemos el brazo, tenemos el brazo, tenemos el brazo, tenemos el brazo, tenemos el brazo. ¡Vamos! Tenemos brazo, el aplauso del público para ese tremendo brazo, es un pedazo de trabajo al público. Alejandro Güemes de Zúquila. el maquero que va arriba con tres lazos para que se escuche